... Hacia aproximadamente un mes arrancaba la cuarta edición de la lanzadera de empleo en Segovia... ...promovida desde la Fundación Santa María la Real, el Ayuntamiento de la Capital... ...y con el apoyo de la Unión Europea. La gran novedad en esta edición era la franja de edad de los participantes... ...situándola entre los 25 y los 58 años. Juan Manuel Lafora es el técnico que está gestionando la lanzadera. Está siendo una lanzadera nueva, bastante nueva, ¿no? Como ya han indicado algunos compañeros, ¿no? Es la primera lanzadera que lanzamos, que se está realizando en Segovia, ¿no? Que no es exclusivamente para jóvenes, sino que incluye también otros rangos de edad, ¿no? Hasta 59 años y sobre todo, y es el factor innovador que incluye la lanzadera este año, ¿no? El gran bagaje profesional que tiene muchas de las personas que está formando parte de la actual lanzadera, ¿no? Hasta ahora, en estos años, las lanzaderas están compuestas por gente joven que acababa de salir de la universidad... ...que acababa de estudiar, que apenas tenía bagaje profesional, ¿no? Y este año se ha incorporado, pues, gente que... Además, gente que casualmente, pues, tiene una trayectoria profesional muy larga. O sea, que atesora una experiencia, atesora un saber hacer, atesora, pues, un bagaje profesional... ...que entendemos que hay que modular, ¿no?, para sacarlo al mercado y tal... ...y lanzando el mensaje de que eso sale barato a las empresas, eso es una inversión en valor, eso es útil en el mercado. Son un grupo de 20 personas, 14 mujeres y 6 hombres, que tienen muchas cosas en común. La principal, ganas de aprender y trabajar. Yo creo que es una gran oportunidad, no solamente para encontrar trabajo, sino también para hacer nuevos contactos... ...mejorar la empleabilidad, la marca personal, habilidades emocionales... Trabajamos muchas cosas aquí, no solamente a nivel colectivo, como grupo, sino también a nivel individual. Realmente ha sido una experiencia bien grata desde el momento que decidí empezar esta nueva experiencia, ¿no?, de las lanzaderas de empleo. Inicialmente, pues, no tengo, no estoy trabajando y he iniciado esto haciendo algunas actividades de crecimiento personal. Hemos trabajado en equipo buscando innovar siempre en la parte tecnológica, buscando siempre mejorar la parte personal... ...de manera que esto se proyecte en la forma de buscar empleo. Somos 20 personas que tenemos un gran entusiasmo y muchas ganas. Tenemos mucho talento, tenemos muchas capacidades y cada uno nos alimentamos un poco de los talentos y capacidades que ponemos en común. Porque realmente lo que estamos haciendo es un equipo. Cualquier empresario, no solo de Segovia, de Madrid, del entorno, que quiera buscar un profesional... ...aquí tenemos 20 personas con perfiles muy diferentes. Se ha comentado antes, hay administrativos, periodistas, diseñadores y todos con, o muchos de ellos, con un baje profesional importante. Una trayectoria importante y que eso lo que aporta es valor, garantías a la empresa. Y realmente, ¿cómo estamos aprovechando esta experiencia? Primeramente, estamos tratando de analizar todos los mecanismos que llevan a un empresario a seleccionar a un candidato para un empleo. Y bueno, quiero aprovechar en este momento este espacio que me está dando la televisión de Segovia... ...para decirle a nuestros empresarios que habemos un grupo de personas aquí que oscilan en las edades que he dicho, que tienen todas las condiciones para hacer todo tipo de labor. Me refiero desde el punto de vista de la investigación, hasta inclusive actividades tecnológicas. Por eso, esta lanzadera de empleo, que es la cuarta en Segovia, no solamente es una oportunidad. Es una oportunidad para el Ayuntamiento de Segovia, que está tan empeñado en la digitalización y en el desarrollo cultural y tecnológico de Segovia. Hay integrantes que buscan su primera oportunidad laboral, aunque muchos atesoran gran experiencia. Lo que tienen es dificultades para acceder al mercado de trabajo. Yo voy a hablar en representación un poco de la franja de edad más alta, porque antes estas lanzaderas venían determinadas por unos márgenes de edad para gente joven. Este año se han ensanchado y por eso estamos aquí varios miembros de más edad. Y nada, quería decir que estamos aprovechando la oportunidad de la lanzadera, que es una cosa magnífica, donde por lo menos estamos aprendiendo muchas cosas. Y sobre todo quería hacer hincapié en que las personas de más edad no tenemos por qué estar fuera del mercado laboral, porque la experiencia, en lugar de ser un inconveniente, es algo muy positivo. Y aparte del atractivo obvio que tiene la juventud, pues las personas más mayores, que hemos trabajado 20 años, que hemos estado haciendo muchas cosas durante este tiempo, tenemos un bagaje de experiencia y un bagaje personal y laboral muy importante. Todos tenemos mucha experiencia. La gente joven, incluso, aunque no sea solo experiencia laboral, tiene un bagaje porque han estado fuera y todo. Entonces es una lanzadera muy interesante desde ese punto de vista, de que la experiencia, la edad, la responsabilidad de que sabemos estar en una empresa, del saber hacer. Sesiones muy interactivas en las que trabajan diferentes aspectos, como la inteligencia emocional, marca personal o búsqueda de empleo en el entorno digital. Ellos comparten sus experiencias y se enriquecen de manera conjunta al dar importancia al bloque por encima de lo individual. Ahora mismo estamos trabajando temas de habilidades para poder insertarnos en el mercado laboral, reforzar todas esas cosas y hacer equipo. Realmente lo que hacemos es buscar. Somos 20 personas desempleadas que buscamos trabajo los 20 para los 20. Es decir, tiene un efecto multiplicador. Y cada uno va aportando sus habilidades, sus capacidades, con lo cual es una fuerza que se multiplica. Tenemos una energía tremenda, un entusiasmo también muy grande. Estamos aprendiendo mucho sobre autoconocimiento, sobre redes sociales, empleabilidad, hacer currículos, internet y redes sociales en general. Estamos tocando un poco todos los palos para mejorar y crecer como personas y como grupo también. Hasta principios de mayo seguirán trabajando en equipo. Unos cinco meses de duración en los que a buen seguro irán saliendo puestos de trabajo, ya que estas lanzaderas tienen un 60% de empleabilidad. Eso que nos obliga a ser eficientes, básicamente, a buscar resultados en el corto plazo y a emplear el tiempo la mejor forma posible. Una experiencia que esperan les catapulte hacia el mercado laboral.